El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico en el que las personas con una baja competencia o conocimiento en un área determinada tienen una sobreestimación de sus propias habilidades o conocimientos en dicho hábito. Este fenómeno se debe a una falta de autoconciencia o autoconocimiento lo que lleva a las personas a subestimar su propia ignorancia y a sobreestimar su propia competencia. El efecto Dunning-Kruger se ha relacionado con la confianza excesiva y la falta de humildad y puede resultar muy perjudicial en el contexto del trabajo o de la toma de decisiones de alta importancia.